¡Hola artistas! Para empezar necesitamos un cartón, esto yo lo conseguí de mi casa, de hecho era como una caja de unos cuadros, pero sirve a la perfección. No pasa nada si está un poquito dañado, no tiene que ser tan tan perfecto. Y bueno, lo que voy a hacer es un corazón con un lápiz. Estoy trazando primero obviamente para ver si me gustaba o no y ya cuando tenga la figura final, ahora sí voy a tomar un plumón permanente negro y la voy a remarcar. En la parte de abajo voy a poner mi tabla de corte y si no tienes puedes poner revistas para no maltratar la mesa de abajo y con mucho cuidado vas a tomar el cúter. Siempre les recomiendo que hagan mejor muchas pasadas con poca fuerza, hacer una sola pasada con muchísima fuerza, de hecho es un poquito hasta más peligroso, así que recuerda, siempre hacer muchas, muchas pasadas. Y bueno, ya ahora sí tengo mi corazón, la verdad me encantó la silueta, entonces lo que voy a hacer es voltearlo, lo voy a poner encima del cartón y con el plumón voy a remarcar toda la silueta para que quede exactamente igual. Una vez ya remarcado, nuevamente voy a tomar el cúter y voy a dar muchas pasadas para hacer el recorte perfecto. Yo estoy haciendo un corazón, pero si no te agrada tanto esa figura puedes hacer la que tú quieras. Realmente el procedimiento sería básicamente lo mismo. Y bueno, ya que tengas estas dos figuras vas a ocupar un cartoncillo, puede ser una caja de cereal o en este caso yo voy a ocupar papel batería. Me acomodé muchísimo y creo que da un resultado bien padre. Después con el dedo voy a marcar más o menos el grosor de mi piñata. Yo creí adecuado que la medida sea de 10 centímetros, entonces lo estoy marcando con la regla y voy a hacer unas franjas como estás viendo justo ahora. Igualmente lo estoy cortando con el cúter. Cuando ya la tengas así la puedes poner sobre tu piñata para ver cómo va quedando y si necesitas cortar o algo así. La verdad a mí me falta, pero no te preocupes porque ahorita te voy a decir cómo arreglarlo. Y bueno, en este momento estoy haciendo una tapita para meter los dulces. Literalmente lo puedes hacer como tú quieras dependiendo los dulces que le vayas a poner, pero yo en este caso dejé 2 centímetros abajo, 2 centímetros arriba y ya lo demás ni siquiera lo medí. Simplemente traté de que fuera como una tapita normal. Obviamente solo vas a cortar del lado izquierdo y del lado derecho nada más lo vas a doblar para que sea una tapa y que no vaya a ser un hueco ahí. Entonces bueno, voy a seguir cortando más franjas para hacer todo el contorno de mi piñata. Lo voy a pegar todo con silicón caliente. Voy a ir de poquito en poquito. Lo padre del papel batería es que puedes ir como doblando y es súper, súper flexible. Entonces como están viendo justo ahora estoy poniendo un poquito de silicón, luego estoy poniendo el papel batería en donde le corresponde y así lo estoy haciendo cachito por cachito. Y después nos vamos a pasar obviamente al otro lado. Si estás pegando otro bloque como estoy haciéndolo yo, recuerda que también tienes que ponerle un poco de silicón a la parte de unión. Y bueno, si te faltó como a mí, lo que vas a hacer es igualmente cortar tu bloque de centímetros, medir más o menos cuánto es lo que faltó, recortarlo y lo vas a pegar exactamente igual. Obviamente procura que los lados también estén súper, súper pegados. Una vez que ya todo esté en su lugar, yo voy a reforzar un poquito más. Para eso voy a poner una línea de silicón como estás viendo y después nada más con la puntita de la misma pistola le vuelvo a hacer otra pasadita como para que se aplaste el silicón y quede mucho mejor. Mira, en esta toma se aprecia más. Pones una línea y después con la misma puntita del silicón la aplastas. Va a quedar súper, súper fijo. Y bueno, en este momento puedes rellenar tu piñata o si prefieres hacerlo como el modo tradicional, los dulces y todo eso lo puedes poner hasta después. Ya sea la opción 1 o la opción 2, después vas a tener que poner la tapa. Así que vas a poner rapidísimo el silicón y luego, luego vas a poner la tapa. En algunos pedacitos no se alcanzó a pegar, entonces pues nada más le abrí tantito, le puse silicón y ahora sí lo pegué súper bien. Y nuevamente estoy reforzándolo con otra línea de silicón por toda la parte de afuera. Y bueno, así se debería de ver la estructura de la piñata y ahora viene lo más divertido que es la decoración. Yo tengo este papel metálico porque siento que le va a dar una textura increíble. Voy a hacerla dorada, entonces te recomiendo que todos los trazos lo hagas en la parte de atrás. Voy a tomar mi regla y mi plumón permanente negro y voy a marcar franjas de 6 centímetros y de lo largo de mi papel. Literal, como salga así está bien. Pero nada más si me voy a asegurar de que sean de 6 centímetros. Vas a hacer las que creas necesarias. La verdad es que yo recorté muchísimas y ya si me sobra o me falta, pues vuelvo a hacer más o simplemente las desecho. Las voy a acomodar todas en el mismo mismo lugar y las voy a amarrar con unos clips en la parte de arriba. Esto es para que se sujeten y no se muevan del lugar. Después con la regla y el cúter voy a empezar a hacer estos pequeños flequillos. Te recomiendo que lo hagas con el cúter porque la verdad con las tijeras está un poquito más difícil. Y bueno, ahora sí quitamos los clips y vamos a empezar a pegar estos flequillos. Le voy a poner mucho, mucho pegamento en barra en la parte de abajo de mi piñata y voy a ir pegando. Los flequillos obviamente van a tener que ir más amontonados para que se haga el efecto piñata divertido. Entonces pues nada más asegúrate de que unos queden como volando. Así le voy a ir haciendo. Siempre lo tienes que hacer de abajo hacia arriba. Si lo haces de arriba hacia abajo no te va a salir. No importa que te vaya sobrando de los lados porque eso lo vamos a recortar. Lo importante es que toda la piñata esté súper forrada. Y bueno, ahora sí todo ya está pegado. Y ahora con las tijeras vamos a marcar pues obviamente como la silueta del corazón. Esto es para que pues se vea súper bien y sí se distinga muy bien que es un corazón. Mira qué bonito se ve. Creo que estás genial. Y aparte pues obviamente si pasas tus dedos sí están volando los flequitos. Y bueno, puedes hacer también la parte de los lados forrándolo normal o forrándolo nuevamente con este mismo método de los flequillos. Yo la verdad sí me decidí a hacerlo con los flequillos porque ¡guau! Me encantó, me encantó el efecto. La única parte que la verdad es que no forré con los flequillos fue la tapa porque siento que estaba un poquito más difícil. Entonces nada más le puse un poquito de pegamento en barra, le puse el papel metálico sin recortar y quedó bastante bien. Y ahora sí llegó el momento más divertido que es rellenar nuestra piñata. Yo ya aquí metí todos mis dulces y para terminar le tenemos que poner un lazo para colgarlo. Esto es opcional si quieres hacerlo o si no, no pasa nada. Vamos a tomar un exacto o un cúter y con muchísimo cuidado vamos a hacer dos hoyitos. Después voy a meter este lazo que creo que es como un estilo de mecate o algo así y ya cuando esté adentro nada más lo voy a asegurar con un poquito de silicón caliente. Este paso también lo puedes hacer al inicio haciéndole un hoyito y un nudo del otro lado. Te va a quedar también súper bien. bueno ya estamos olvidados de hoy artistas espero que les haya gustado demasiado a mí en lo personal wow se me hizo algo increíble Y lo mejor es que no necesitas usar engrudo o esperarte días y así. Lo puedes hacer en unas horas y ya va a estar perfecto. Y bueno, si te gustó, dámelo saber con un hermoso like. Suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te mande una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y les dejo por aquí el calendario del especial de Día del Amor y la Amistad. Como ven, estoy subiendo muy, muy, muy seguido. Así que te recomiendo que vayas agentando para no perderte ni uno de estos videos buenísimos. Ponme en la parte de abajo si tú harías esta piñata y a quién se la regalarías. Y bueno, ahora sí nos vemos hasta el siguiente video. Bye.